A todas y todos ustedes, dirigentes, hombres y mujeres, dirigentes estatales y locales, autoridades municipales con los que compartimos los ideales de la construcción de un nuevo Oaxaca con rumbo y estabilidad. Muchas gracias, amigas y amigos. Agradezco, si me lo permiten, a unos periodistas que son tan famosos que solo los voy a presentar un ratito porque se los van a querer llevar. Ustedes los escuchan. A mi amigo Jaime Velásquez que el día de hoy me acompaña para dar testimonio a este gran movimiento que hemos generado a lo largo y ancho del Estado. A mi amigo José Luis Sarmiento, gracias, muchas gracias. ¿Dónde está mi chaparrita de oro? Mi querida Sofía Castro, digo, perdón. Sofía Valdivia. ¿Ah, verdad? A ver, ¿qué le dirían ustedes a Sofía Castro? Por cierto, me quieren hacer. A la una, lo que se les ocurra. A la una, a las dos y a las tres. ¡Miento! A ver, amigos. Hace casi un mes empecé un recorrido por el Estado de Oaxaca. Un recorrido en la búsqueda de construir una precandidatura en una candidatura. He caminado la mixteca, la costa, la cuenca, los valles. Llego al Istmo, llego a mi tierra, llego a Tehuantepec a concluir esta jornada. Y lo quise hacer aquí, en esta calle, en frente de donde estudié la secundaria, para darle testimonio y rendirle cuentas a mis paisanas y a mis paisanos de lo que hemos logrado a lo largo de esta jornada de precampaña. He llegado a la conclusión de que nuestros militantes, hombres y mujeres, reclaman sin duda tener un candidato con origen. Yo nací aquí, allá, a tres cuadras de aquí, en el barrio de San Sebastián. Aquí estudié mi primaria, aquí estudié mi secundaria y en Salina Cruz estudié mi preparación.